Muy buenas a todos locos, a nada y bienvenidos aquí en 2.0, que tal estamos aquí, estoy sujetando el móvil con las dos manos, os preguntaréis que como cojones he hecho esto, pues mira, descubriendo cosas nuevas, o sea, veis aquí una cosa que pone ajustes, algo así de cámara, yo que sé, que cosas he hecho. Drogas, vamos allá, tengo la camiseta de Bob Dedan, mejor poeta, mejor cantante, mejor detalle, vamos adentro, a continuar, así veis la cara de mierda que tengo cuando grabo, capítulo 63, si me agacho mala vez, pesadilla en el museo 2, La continuación de las películas, vamos allá, en su cama, bueno, mamá, le gritas a la persona que está muy lejos, mamá, no te alejes, a su lado camina otra sombra, más pequeña la de tu hermanito, Héctor, pero por más que corras no consigues moverte, Y allí, muchos más lejos todavía, está la sombra de papá, y de tu perro, Rambo. Hay que poner aquí, el viento sopla frío, como un helado, intentas meterte más adentro de tu vestido azul, en plan, como si te quisieras esconder debajo de las mantas, ¿sabéis? Ese momento en el que soñáis algo, y os metéis debajo de las mantas, como si las mantas fueran a parar algo, por cierto, entonces la luz, una lucecita que tengo aquí, pues la he encendido así para que se me vea un poquito mejor. Perfríos, traspasa ropa, piel y huesos, como cuando cruzaste la piscina con papá, ¿papá? ¿Cuál papá? El otro, no yo, o sea, no Manuel. Las sombras giran a tu alrededor como un torbellino, se mezclan con tus recuerdos y caen sobre ti como un jarro de agua fría. ¡Basta! El eco de tus palabras vibra a tu alrededor, con él aparece una luz a lo lejos. Allí, por ahí, en alguna parte. Allí donde antes estaban las sombras, dices, ¿hola? Preguntas dando un vaso y descubriendo que ya puedes moverte. Siguiente. La luz se te agranda a medida que avanzas, como la luz del baño en el pasillo, y más alejada, te alisas el vestido. Y dices, ¿hola? La luz iluminaba ahora la entrada de una cueva, como la que habías visto en los libros que te lee, Manuel. ¿Hola? ¿Hay alguien? Estoy solita. Entras en la cueva, y la luz comienza a seguirte como si fueras una luciérnaga. ¡Qué divertido! Aquí, dentro, ya no hace frío, y no hay sombras. Es más, ni siquiera recuerdas las sombras de antes. El miedo se transforma en diversión, y empiezas a brincar, mientras observas las paredes rocosas. Allí, hay algo escrito, te tienes a ver. La luz sobre tu hombro se tiene también, y la es la exclusión en la roca. ¡Sé lo que va a venir! Lo sé, porque he tenido escuelas, y también porque lo he leído. ¡Ja, ja, ja! Esto es toda la mierda que escribí, que es muy... muy... larga. Para que sepáis... Y en alguna cosa me confundí. Lo peor es que me pasé minutos escribiendo esto. No lo digo de broma, o sea, estuve minutos, casi una hora, pensando en qué poner. Y tener en cuenta que cuando se me rompió el móvil anterior, tuve que volver a hacerlo de nuevo. Y volver a escribir más o menos lo mismo. Pero, ¿por qué? Todavía sigo teniendo mierda aquí en mis pulmones. Y no es por fumar. No fumo. ¡Ja, ja, ja! Preguntárselo a cualquiera de mis amigos. No fumo. Y no fume. Y no fumaré. Sé que algún día leerás esta carta cuando más la necesites. Y qué puedo decir que necesites. Sé que tú vas a poder intentar hacer lo que sea para arreglar lo que haya pasado. No sé cuándo abrirás la carta, pero quiero que sepas que tengo que agradecerte. He de agradecerte que me enseñaste a leer. Que me enseñaste a luchar. A que el mundo puede ser más amable. Si quisiéramos. Ahí me faltará tilde. Sé que puede sonar a egoísta. Pero se haría que el mundo fuera más amable. No te rentas. No importa difícil y arduo que se haga el camino o lo que quieras conseguir. Lo importante es intentarlo. Lo importante es que se intente. Que des el valor para seguir adelante. Sigue adelante. Te quiero. Si no te querré, no cambies nunca. Te quiere tu hija, Claudia. Es lo que le escribí. Basicamente, abres la boca de par en par. ¡Si es mi nota para papá! Y de pronto, oyes la voz de una mujer. ¡Qué tontería! Sigue a... Espera, pija. ¡Qué tontería! O sea... Sigues el sonido y te encuentras con la figura sombrecida de Eunice. La mujer que te había dado de beber el agua contaminada. Das un paso atrás. Papá me dijo que ya no estabas aquí. ¿Qué haces aquí? Quiero. Quiero estar aquí. O sea... Llega tus pulmones de aire. Y tu vestido se hincha como las velas de un barco. ¡Vete! No quiero que estés aquí. No vale. Voy a hacer memes sobre mí. Yo haciendo mojitos, ¿verdad? Y es que ya os conozco. La luz encima de tu hombro alumbra la sonrisa dientuda de la mujer. ¿Qué significa? Bueno, toda esta mierda que he leído. Te vuelves a alisar el vestido y das un paso adelante. Es un mensaje para mi papá. No es para ti. No puedes estar aquí. Eunice mira hacia abajo y... Tu luz ilumina sus ojos de mala. Y todo eso dice... ¿Qué tontería? ¿A quién se le ocurre que se escribiera algo así? Arruga la nariz. ¿A mí? ¿A mí? Otra vez la risa helada. Por supuesto que a ti. Seguro que Manuel se abandona y se transforma en una sombra más. ¿Cómo estás? ¿Cómo Rambo? ¿Cómo yo? O sea... No. Llevarás, niña. Llevarás. Eh... Verás... Creo que es con Tildes. Creo. Ya no estoy segura de nada. Pero sí, creo que es con Tildes. Bruno, las Tildes. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está las Tildes? Ay, Dios mío. ¿Qué te has rogado? Esta vez su risa apaga tu luz y todo se convierte en sombras. ¿Será la misma droga que me tomo yo después de haber escrito toda esa mierda de ahí que es bastante amplia y larga? Me hace replantearme la vida. Yo también cometo horrores. Soy muy, 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 muy crítico conmigo mismo. No me habéis visto yo criticarme. Me critico mucho. De momento creo que tienes mucha sed. ¿Quieres un vaso? ¿Quieres una copa? No, gritas en oscuridad. Sí, niña, sí. Y mientras su risa continúa, sientes el agua descendiendo por tu garganta contra tu voluntad. Basta, piensas, pero la risa helada de Eunice no hace caso. ¿Claudia? ¡Claudia! ¡Claudia! Oyes a lo lejos. El agua todavía está bajando por tu garganta cuando abres los ojos en tu litera. ¡Claudia! Elisa te da unas palmeritas en la espalda mientras toses. ¿Estás bien? Toses. Tragas saliva, toses y vuelves a respirar. Sí. Dice sin agua en la garganta. Sí. Toses una última vez en brazos de Elisa y finalmente te relajas. Está bien, Claudia. Está bien. Su voz termina de deshacer las sombras. Mamá está aquí. Y siguiente capítulo. Y voy a mirar qué tal está. Voy a cortar por ahora y seguiré otro día. No os preocupéis. Ahora os paso con Manuel Conlit del futuro que estará aquí a la derecha. Es broma. O a la izquierda, no sé. O aquí abajo. Aquí abajo. ¡Hala! Vosotros realmente sabéis que me tengo que ponerme aquí literalmente antes de seguir con el siguiente vídeo. Me pongo literalmente aquí en este punto. O sea, no se me vería absolutamente nada. Cuando grabo normalmente me pongo a esta distancia del micrófono. O sea, bastante cerca. ¿Vale? O sea, sé que no es un dato muy interesante antes de eso. Pero quiero que lo supierais, básicamente. Y eso. Ahora sí quieres pasar con Manuel del futuro. Del futuro, futuro de otro día. Y aquí Manuel del futuro. O aquí con mi propio micrófono. Este de aquí. Grabando este vídeo. Para no sé cuándo. Pero para una vez. Esto juntarlo con el otro anterior. Es mucho. O sea, me voy a poner ahí el micrófono. Porque si no se me escucha más alto. Entonces, micrófono de mierda del ordenador. No es el micrófono del móvil. ¡Ja, ja! Se ha engañado. Conversaciones del cementerio. Lo que pasa es que estoy aquí en el ordenador. Mientras grabo un vídeo y esas cosas. Y mientras espero a que se carguen las cosas. Esto es para Twitch el vídeo que vaya a grabar. No esto, sino el que vaya a grabar. Entonces, vamos a entre las lápidas. Comenzaciones entre cementerios. Me he puesto aquí a la derecha. Porque no sé si va a estar más o menos. No sé si me puedo disminuir aquí. Vale, perfecto. Pues, Víctor observa las estrellas. Acostado sobre un sarcófago de piedra. Y mientras me voy a dormir. La luna proyecta la luz solar e ilumina las cuatro figuras en el cementerio. Plan, como los... Plan cuatro. Plan uno. Los elementos. Eso. No me salía. ¿Vas a dejar salir a uno de ellos? Pregunta Piña. Y dice Víctor. Sí. Piña, no sé qué voz tenía. Creo que era de hijo de puta. O no sé. Eso de Kani. De Kani. ¿Vas a dejar salir a uno de ellos? Cha, cha. Pregunta Piña. Sí. ¿Alguien que ellos escojan? Sí. Y si no, la metes ahí, cha, cha. Esa es mucha gracia. Pero esa es la cosa. Sí. Todo que sea en plan de... Ja. Ja. En plan de japonés. Piña cruza miradas con la reina. No es demasiado cruel. Se está en plan. Es que es demasiado... Ja. Me puso esa clara a la garganta. Quiero decir... Ja. ¿Cuál es la finalidad? ¿Drogas? Ja. El rey de los muertos sonríe. Sus dientes perlas blancas en la noche. ¡Oh, Dios! Están en negro ahora. ¿Por qué están los dientes blancos? Y cuando en plan nos estamos oxidando... Bueno, nos estamos deteriorando. Se vuelven más amarillos con el paso del tiempo. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? No, es demasiado simple. Silvia sacude la cuerda que apresa sus manos. ¡Eres un enfermo! ¡Un enfermo! ¡Un demente! Las perlas brillan una vez más en la noche. Todo lo contrario, Silvia. Querida Silvia, soy el único cuerdo. Bueno, es verdad que no porque todos piensen que estás loco, no significa que estás loco. Sería una falacia, pero ciertamente cuerdo no estás. Las cosas como son, pero es que quieres juzgar con nosotros como si fuera esto una jerez. Y lo siento, esto no es Scott Geass. Entiendo lo que pretendes conseguir. Chacha, conté una piña ante la mirada indiferente de Eunice, la pija. Aún así, no valdría la pena dejar salir a la mitad, por ejemplo. Los ojos de Visto recorren los soles. Distantes, en decir, los soles. Será uno, porque creo que recorra que solo hay un sol, ¿eh? Pero no. Al menos, o sea, como no sean los que están más allá de la galaxia, esos que arrastecen. Pero no creo que ni siquiera Visto los vea, así que... Es muy vago. Me he puesto una cara de meme y se tienen en el rostro del policía. Tú veniste a mí, porque querías que te protegiese, ¿no? Sí, chacho. Es lo que tiene aquí yo. Es lo que estoy haciendo, querido Peña. Ahora cállate y déjame oír la voz en mi cabeza. Los ojos regresan al cielo, en plan de... Estoy en la droga. Sí, mi amo. Casi está por decir eso. Cobarde, dice Silvia entre dientes. Peña se cruza de brazos. Puede ser. Pero es lo que me ha mantenido con vida hasta ahora, ¿eh? Un instinto que les falta a mis ex-compañeras. Lamentablemente. Silvia masculla un insulto. El policía se encoge de hombros y el silencio regresa. Y se espera que cajanes. Una loe vera, muy bien, crece a los pies de una tumba de piedra amarillenta. Y ahí, al lado, allí, Eonice observa sus manos. Ah, ¿qué es esto? Mira, mira. Las manos de Dios. Cuando alza la cabeza, se encuentra con la mirada de Silvia. Una sonrisa sarcástica asoma sus labios. La mujer está a punto de decir algo cuando Víctor rompe el silencio. ¿Vale? Sí. Sí. Ya es hora. Se pone en pie de un salto. ¿Habrá de qué? Es hecho. Es que si se me mata el móvil. Pero antes de que la gente pueda decir otra palabra, Mortuorum Rex, el rey de los muertos, da un paso en su dirección. Le quita el alma y apunta. Ostras, que le va a matar. Sí. A esta altura. Su dedo huesudo aprieta el gatillo. Y mientras la sangre comienza a fluir, el cemeterio se viste de pólvora. Y un disparo suena en la distancia. Es que queda muy bien. Siguiente capítulo. Y último por hoy. En la capilla a la luz de una vela. De hoy y de ayer. Manuel de Pasadustava LG. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Proverbio. Muy cierto, la verdad. Me voy a congregar a palabras que nunca entendéis. En la capilla a la luz de una vela. Manuel... Esto es Pastor. Manuel dice que no sabemos confiar en la... Oferta de Víctor, Pastor. Se cruce a veces. Joder hermano, creo que en tal caso no valdría la pena arriesgarnos. Cuando el policía deja de hablar, todo el mundo da voz a su opinión. Pone el resultado de que todos escuchan su propia opinión. Pero no a la ajena. Ya sabemos. Nos gusta lo que queremos oír, básicamente. Y queremos oír lo que queremos. Si les ha dicho. Si les dirá poemas de amor. A Gustavo Adolfo Becker. El sargento levanta una mano. Tranquilos. Tranquilos. El bullicio muta... Muta, perdón. En murmullo. Y luego silencio. Vale. Vamos todos. Pero de uno, por favor. Los ojos de Doran se pasean por los rostros de la iglesia. Max. Tendríamos que... Esto era argentino, ¿verdad? Bueno, voy a hacer la voz de Dumbledore. Tendríamos... No, está de volumen. Dumbledore, ¿cuál era? Dumbledore, ¿cuál era? Dumbledore, ¿cuál era? Diana. Hay que aceptar. No queda otra opción. García. No lo sé. Pastor. No podemos aceptar su santaje. Rodríguez. Estoy de acuerdo con Pastor. Garzón. Yo también estoy de acuerdo con Pastor. Blanco. No lo sé. Herrero. Tenemos que aceptar. No queda otra. Braquini. No estoy de acuerdo. Tenemos que buscar otra alternativa. No hay que salvar a Silvia antes que nada. Aceptar. Estrepo. No podemos saber. Ángel. Silvia, ante todo. Aceptamos. Miguel. Estoy. 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 Mexicana. Estoy de acuerdo. No tiene que haber otra salida. Francisco Javier. Aceptamos. ¿Yo? Hay que seguir los juegos de momento. No sé. No. No. No hay problema. El sargento siente y cruza los ratos detrás de la espalda. Yo tampoco lo tengo claro. Y viendo que la decisión está 50-50. Vaya, me toca a mí elegir. Qué casualidad. Por tanto, prefiero delegar la decisión a usted, Collit. El murmullo regresa. Y Doran alza su mano una vez más. Tranquilidad, por favor. Collit es el que mejor conoce a Víctor. Es el más capacitado de nosotros para tomar la decisión. Una balanza de responsabilidad te cae encima y te deja sin palabras. Vaya, soy yo el que va a decidir y voy a ser yo el que tenga la culpa. Seguramente. Bruno, te quiero. Que la vez te odio. Pero te quiero. Collit. Sí, sí. Yo creo que tendríamos que... ¿Cuál es mi plan? No voy a hacer intentar engañar y salir todos. No voy a hacerlo. Negarnos a escoger una persona tampoco podemos negarnos. Porque no creo que sea una buena idea. Así que de momento voy a hacer caso a John. Así que vamos a escoger una persona para abandonar la iglesia. Y voy a escoger a John para que salga de la iglesia. Ese es mi plan. Voy a seguirle el juego. Dadas las circunstancias, no tiene sentido hacer otra cosa que escoger una persona para salir de la iglesia y mantener a Silvia con vida. Además, si salvamos la vida de Silvia y salvamos a la otra persona, puede que la otra persona vaya al sitio donde están más personas para que nos rescaten. Tener un plan de contingencia, un plan de segunda mano, un plan B, C y D. Y así tener a todas las personas, en plan, a salvo, sin que ninguno de los otros muera. Así que esas son las circunstancias. Mantener y rebufa. ¿Qué garantía tenemos en Betty? Es que con esta voz, no sé por qué me salen insultos sin querer. Te escoges de hombros. Ninguna, pero no tenemos ninguna haciendo, haciendo, haciéndolo, será haciéndolo, conjunto, no sé. Pero no tenemos ninguna haciéndolo que nos dice o no haciéndolo. No es lo mismo, es lo mismo, más bien. Joder, ¿y cómo elegimos a la persona que abandona la iglesia? Me escucha García quitándose y poniéndose la gorra. Buena pregunta, García, dice el sargento. Si me lo permitís, yo tengo una sugerencia. Brianna. ¿Perdona? Las fecas de la mujer se unen a sus pómulos. Creo que es la candidata ideal. Porque si hay mujer, la mete a ambas manos en el bolsillo. Pude acusarme de machista, enfadarse conmigo, insultarme, lo que quiera. Pero a mí me enseñaron de joven, mujeres y niños primero. Sí, pero necesito un plan. Necesito una persona que sepa. Y creo que Brianna sabe ciertamente. No digo que no. Pero quiero mantenerla aquí. Creo que va a ser necesario tenerla aquí. Para que no sean tantos hombres, sinceramente. Que si no, nos aburrimos. Brianna descarta el argumento, sargento con una demanda en la mano. Hombre, por favor. A mí me enseñaron el valor de trabajar en equipo. Creo que tendríamos que tomar decisión entre todas y todos. Basándonos en ingredientes diferentes a los genitales de la persona o qué tan lejos está de la pubertad. Es muy cierto. El debate está ya con Fogos Satisfaciales a tu alrededor. Pero yo quiero tener a Brianna aquí. Quiero sacar a John porque confío en que John va a seguir el juego de Victor. Más o menos, si puedo confiar en John. Así que, y pronto, y aparte de que podía controlar a John. En uno de los capítulos, quiero recordar que se podía jugar con John. Así que creo que ciertamente, a lo mejor, podemos coger a John y tenerlos todos en plan aquí. En este círculo. Mirad. O habéis caído. O sea, la cámara está aquí. Y pronto, una voz más tranquila que las demás se expresa desde el altar. A mí me gustaría salir de aquí, dice Gran Fran. No te jode. Esto es Garzón. No te jode. Y a mí también. A todos nos gustaría salir de aquí, Garzón. Pero lo importante es elegir a alguien ahora para que luego podamos salir todos. Brianna se ve subordinada en el artista. Francisco Javier no puede defenderse tan bien como yo. Creo que tendría que salir de él. No, necesito una persona que sepa tanto defenderse como ciertamente saber qué es lo que puede hacer. García se acomoda la gorra. Y yo me pregunto si Francisco Javier no sabe pelear, no sabe defenderse. ¿Por qué está aquí? O sea, en serio. Es que eso es una misión suicida. O sea, que se quede, o sea, no es por, en plan, malo o bueno, yo que sé, a lo mejor ciertamente sabe algo. Y ciertamente es necesario y a lo mejor es inteligente, yo que sé, y esas cosas, ¿vale? Ok, no digo nada. Pero si no sale de fente ese, ¿para qué va aquí? Es una misión suicida. O sea, básicamente es como si fuera aquí a morir. Pero bueno. Creo que tendría que salir. García se acomoda la gorra. No tengo gorra, pero os lo imagináis. Eso me parece más motivo para que se quede aquí con nosotros. Mía, García está de acuerdo conmigo. Brianna le dispara una mirada y la cunda a su amigo. Y el debate estalla una vez más. Vale, vale, dice el sargento retomando la calma. ¿Por qué cree que tendría que ser usted el elegido, Francisco Javier? Porque no estoy preparado para sobrevivir aquí dentro. El hombre agacha la cabeza. ¿Y quién lo está...? Ah, eso es peta, Garzón. Esperad, un segundo. Ah, tenía que no estar. Sería muy... Falta de respeto. ¿Y quién lo está...? Silencio, ese que dirán. Esto no sé qué lo dice Messi. Ah, yo. He intentado conectar con esa parte creativa de... Ah, no sé, dice el otro. Esa creativa de mí, vivirlo como una aventura. Pensar en los otros en vez de mí, pero su voz se quiebra. Me siento al borde de un ataque de ansiedad. El sargento mira a su alrededor. Me parece lo más sensible. No hay objeciones. Solo se oyen a los muertos. Se oyen los muertos. Vale. Muy bien. Durán pone una mano en el hombro de Gran Fran. Mañana sale de aquí, Francisco Javier. Ahora descanse. ¿En serio va a salir Gran Fran? O sea... Quisiera sacar a John. Sinceramente. A ver... A Gran Fran no es por infraparrolarle o eso. Pero quisiera en plan por lo menos elegir a quién sacar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tengo la elección de muchas cosas, pero de esta no, ¿eh? Bruno Piqué, ¿qué te pasa? No sé. Bueno. La noche fría traspasa el recetón, te sientes sobre vosotros, mientras el canto de los muertos se mezcla con el de los grillos. Intentemos dormir un poco, dice Jane. Ah, John. Las drogas. Eh... Intentemos dormir un poco, my friend. You know? Go and just live. It's a snap time. Estiras las piernas en el suelo y dices, vale. A través de los cristales rotos, puedes ver algunas estrellas y sin saber cuándo las has sacado de tu bolsillo, miras tus manos y te encuentras con la nota de Claudia. John y García suspiran, giran en el suelo y cierran los ojos. De pronto te encuentras con solo tus pensamientos, bueno. No lo leas ahora, tonto. Léela cuando la necesites. Echas un vistazo a la iglesia y sientes que ahora la necesitas. Te sobras la hoja y lees, bueno, ya hemos leído todo este rollo que metí. Tus pupilas describen el trazo de la letra infantil y tu cerebro procesa las palabras. El significado se hace tan gil y primero en tu pecho, luego en tu mente. Claudia, piensas a la... Aunque desde luego que ese tipo de escritor lo hablaría a una niña. Ya lo sé. Pero bueno, no sé qué es lo que escribiría Claudia porque no soy Claudia, no soy una niña. Tendría que pedir solo a una niña y no conozco ninguna niña. Sería un poco... Pederasto. No lo sé, es que daría un poco raro. Desde luego. Claudia, no sabía que podía necesitarte tanto. Desde luego que la carta, no vais a negar que me la curré, hijos de puta. Desablas la hoja una vez más y la guardas en el bolsillo de tu pantalón azul. Unas sonrisas se dibujan tus labios. Los muertos continúan con tu serenata del otro lado, pero al cerrar los ojos de tu mente solo oyes la voz de Claudia diciendo... Sé que algún día leerás esta carta cuando más la necesites. ¿Y qué puedo decirte que necesites? Sé que tú vas a poder intentar hacer lo que sea para arreglar lo que haya pasado. No sé cuándo abrirás la carta, pero quiero que sepas que tengo que agradecerte. He de agradecerte que me enseñaste a leer, que me enseñaste a luchar, a que el mundo puede ser más o menos si quisiéramos. Ahí me falta la tilde. Sé que puede sonar egoísta, pero pensaría que el mundo fuera más amable. No te rindas, no importa el difícil y arduo. No sé si tiene tilde arduo. Que se haga el camino o lo que quieras conseguir. Lo importante es intentarlo. Lo importante es que se intente. Que te sea el valor para seguir adelante. Sigue adelante. Te quiero, si no te querré. No cambies nunca. Te quiere tu hija Claudia. Y esa es la carta. No sé si lo he escuchado, pero me importa un poco. Y hasta aquí acabo el capítulo. Y ahora me voy a grabar el ordenador. A ver si de una santa vez. Hola. Chao.